¡Venga el cuadro de la muerte! ¡Repárate, porque ya comienza el desahogo! El único programa que rompe el silencio en agua Tu comunidad tiene tu diente Llámanos Desahógate, Revolver 99 FM Saludos amigas y amigos El desahogo está en el aire Y de inmediato leemos la palabra correspondiente al día de hoy La lectura Tomada del libro San Lucas capítulo 8 versículo 16 al 18 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Nadie enciende un candil Y lo tapa con una vacía O lo mete debajo de la cama Lo pone en el candelero Para que los que entran tengan luz Nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse O hacerse público A ver si me escucháis bien Al que tiene se le dará Al que no tiene se le quitará Hasta lo que crece O lo que cree tener Palabra de Dios Padre gracias Por este día que nos regala Gracias Padre porque nos permite ver a luz de un nuevo día Gracias Padre porque nos permite estar aquí de nuevo En este compromiso Gracias poderoso Jesús Porque a ti te ha placido A ti la honra y la gloria A ti te damos gracias Por las cosas que se realizaron durante el fin de semana Por todo lo que ha pasado Poderoso Jesús Gracias por protegernos Por cuidarnos Ahora te presentamos este nuevo día Hoy lunes Lunes 23 del mes de septiembre A ti te ponemos este día Para que todo lo que hemos planificado Salga bien Te presentamos la salud de los enfermos Te presentamos poderoso Jesús Te presentamos el hogar La familia El país Nuestra vida Te la presentamos poderoso Jesús Y para la realización del programa Te pedimos sabiduría En el nombre poderoso de Jehová Amén Amén Y Amén Desaúrate Llama ahora 809-584-2333 Revol 99FM Bien Dos artículos El artículo 50 Y el artículo 51 Ambos tienen que ver Ambos tienen que ver Con la propiedad Uno la propiedad Y otro la propiedad Intelectual Derecho De la Intelectual Inteloactividad Inteloactividad Frasco Es una palabra Un trabalenguas Que hay que Practicarlo bien Bien El derecho A la propiedad Es el artículo 51 Derecho a la propiedad Derecho de propiedad El Estado reconoce Y garantiza El derecho De propiedad La propiedad Tiene que Tiene una función social Que implica obligaciones Todas las personas Tienen derecho Al goce Disfrute Y disposición De sus bienes Ninguna persona Puede ser privada De su propiedad Sino por causa Justificada La nulidad Pública La utilidad Pública O de interés Social Previo Pago De su justo Valor Determinado Por acuerdo Entre las partes O sentencia Del tribunal Competente De conformidad Con lo establecido En la ley En caso De declaratoria De estado De emergencia O de Defensa La indemnización Podrá no ser Previa El estado Promoverá De acuerdo Con la ley El acceso A la propiedad En especial La propiedad Inmobiliaria Titulada Se declara De interés Social La dedicación De la tierra A fines Útiles Y la eliminación Gradual Del latifundio Es un Objetivo Principal De la política Social Del estado Promover La reforma Agraria Y la integración De forma Efectiva De la población Campesina El proceso De desarrollo Nacional Mediante El estímulo Y la cooperación Para la renovación De sus métodos De su producción Agrícola Y su capacitación Tecnológica No habrá Confiscación Por razones Políticas De los bienes De las personas Físicas O jurídicas Solo podrán ser Objetos De confiscación O descomiso Mediante Sentencia Definitiva Los bienes De personas Físicas O jurídicas Nacionales O extranjeras Que tengan Su origen En actos Ilícitos Cometidos Contra el patrimonio Público Así Como los Utilizados O provenientes De actividades De tráfico Ilícito De estupefacientes Y sustancias Psicotrópicas O relativas A la delincuencia Transaccional Transnacional Organizada Y de toda infracción Prevista En las leyes Penales La ley Establecerá El régimen De administración Y disposición De bienes Incautados Y abandonados En los procesos Penales Y en los juicios De extinción De dominio Previstos En el ordenamiento Jurídico Y el artículo 52 Habla Del derecho A la propiedad Intelectual A lo que usted hace A lo que usted Escribe A lo que usted ¿Verdad? Dibuja Es propiedad Intelectual ¿Ve? Y quise llevarlo junto Porque son dos tipos De propiedad ¿Verdad? Como quien dice Prácticamente El derecho De propiedad Se Reconoce Y protege El derecho De la propiedad Exclusiva De las obras Científicas Literarias Artísticas Invenciones E Innovaciones Denominaciones Denominaciones Marcas Signos Distintivos Y demás Producciones Del intelecto Humano Por el tiempo En la Por el tiempo En la forma Y con las limitaciones Que establezca La ley Ahí está Hay una ley Que llama Creo que la 65 La ley De Esgacedón Es la ley Que protege Que protege La propiedad Intelectual Saludos Saludos Para el Compadre Rubén Saludos Para Eusebio Reynoso Gracias Por seguirnos Tempranito Y aquí Les he regalado Dos artículos Interesantes Porque se ha puesto De manifiesto Por ejemplo Ahora en la Construcción Del malecón El que tiene Su propiedad Ahí El Estado Debe pagar El justo precio Nadie Puede destruirle Su propiedad Hasta que no Se cumplan Algunos requisitos O por sentencia ¿Verdad? Pero ya Hay todo Un proceso Por eso Ven ustedes Que hay casas Ahí que no Se han destruido Tienen paralizado El malecón Porque es posible Que no se hayan Puesto de acuerdo Todavía Para Para llegar A conclusiones Así que les he regalado Esta parte educativa A ustedes Para que realmente La escudriñen La valoren Y entiendan Que en la Constitución Está todo Saludos Para Paul Rodríguez Está todo Y para cerrar Con broche de oro De un minuto De sabiduría Minutos de sabiduría Yo voy a abrir aquí A ver donde me sale Y aquí está el 202 La riqueza No depende Del dinero Que haya acumulado Como una coincidencia Con el derecho De propiedad Y el derecho De la propiedad Intelectual Produce dinero Esto Una coincidencia La riqueza No depende Del dinero Que hayas Acumulado El que tiene riqueza Y no sabe ayudar Al prójimo Es pobre Wow Pero esto es una profundidad Esto tiene una profundidad Como si Me estuviera Verdad Tocando teclas De temas Que yo toco Cada rato acá Y en una ocasión Leíamos Un paisaje Un paisaje De la Biblia Que tenía que ver Con Con que un camello Con que más fácil Entra un camello Por el ojo de una aguja Que un rico Entrar al reino De los cielos Y aquí me dice Algo igual El que tiene riqueza Y no sabe ayudar Al prójimo Es pobre Es el concepto A veces que yo uso De utilidad Si usted no ha sido útil En el paso de esta vida Usted Hágase de cuenta Que usted no nació Usted no vivió Usted no vivió Usted fue un muerto Siempre Quien guarda Con avaricia Los dones De Dios Es pobre Quien no sabe Sacar De sí mismo Una palabra De consuelo Una sonrisa De estímulo Es pobre Wow Pero aquellos Que saben dar De lo poco O nada Que provee Que poseen Para ayudar Al prójimo Son verdaderamente Ricos Wow Pero yo lo voy a marcar Aquí Porque Porque Este Ese 1202 Es rico Es rico De manera que Amigas y amigos Con esta entrada Para producir Este programa Que tiene que ver Con noticias De diferente tipo Es importante Haber aprovechado Estos minutos De sabiduría Esta oración Al inicio Esta parte educativa Que tiene que ver Que tiene que ver Con nuestros derechos Fundamentales Así es que Si usted Estuvo atento Usted está preparado Para comenzar A vivir El día de hoy Las noticias Más relevantes Y el análisis Más completo Bien tempranito En la mañana El desahogo Contrido 99FM El desahogo El desahogo El desahogo El desahogo El desahogo